muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte marta riesgo ha compartido una foto en sus redes sociales que bueno que bien podría dar a entender lo que lo que ella está deseando y vete tú a saber si no nos llevamos una sorpresa en los próximos días o meses no y es que marta riesgo ha compartido en sus redes sociales una foto que aparece pues como veis esta niña pues que no se le ve la cara entonces por lo tanto se puede publicar perfectamente y dice la vida empieza donde termina el miedo a vivirla y digo yo esto será posiblemente que al final antono david flora y marta riesgo podrían tener un hijo o una hija lo que venga no se pregunto porque sabéis que marta riesgo vamos no se ha cortado ni un pelo en decir que que ella quiere tener hijo vamos lo ha dicho públicamente y esta foto pues bien podría significar pues lo que os estoy contando que va por todas y que al final veremos ver tú veremos a ver tú el antoñito por donde va a salir esta longa tusa y vamos cuando menos se lo espere por decirlo vulgarmente vamos por le hace un bombo vamos pero cuando menos se lo espere vamos pues bien podría ser una una indirecta sobre el futuro que puede venir quien quien dice que no comunidad quien dice que no porque yo de marta riesgo me espero de todo vamos me espero de todo que nos sorprenda que nos sorprenda porque esta foto da muchas cosas que pensar que nos sorprenda que nos traigan una sorpresita para el verano muchas gracias a todos si te ha gustado este vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión